Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro quinto webinar en vivo. El día de hoy estamos dando continuidad al webinar de la semana anterior. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que cada uno de ustedes entienda, reconozca y sepa dominar el escáner para que cada vez que hagan un diagnóstico le puedan sacar muchísimo dinero al escáner. Eric, buenas noches. Muy contento, Juan, de estar aquí compartiendo este día tan especial con ustedes, con ese tremendo tema que traemos el día de hoy. Muchas gracias, Eric. Pedro, buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del webinar. Recuerden ingresar a la plataforma. La plataforma es www.expertosumabayage.com. En la plataforma ustedes se inscriben y tienen acceso a los cuatro webinars anteriores. Entonces, recuerden enviarnos todas las preguntas a través del chat de la plataforma. Tenemos a cinco personas, cinco técnicos, aquí expertos de la región, que están conectados en directo con nosotros y están respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener. Lo otro importante, ¿qué vamos a entregar hoy? Vamos a entregar, Juan, vamos a repetir con un escáner. Entonces, el tema es rentabilizar el escáner. Así es. Entonces, vamos a entregar otro escáner para que se pueda diagnosticar y obtener unos ingresos por medio de este escáner. Así es. Estos obsequios los hemos entregado a diferentes países. Así es. Entonces, vamos con Colombia, vamos con Venezuela. Hemos entregado en Colombia. Hemos entregado en Guatemala. Hemos entregado en Guatemala. Creo que entregamos el otro también, creo que fue en otro país, creo que en Honduras. No, 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 no recuerdo. No recuerdo muy bien. Pero entonces, se han llevado el premio en varios países y esta vez está el escáner para entregarme el día de hoy. Si es de otro país, no tengamos que participar. No se preocupe. No se preocupe. No hay problema. No hay problema.